Gracias por tu amor, gracias porque eres el que ha sostenido esta obra, gracias Señor porque eres el que ha bendecido esta casa de oración María Inmaculada y a través de ella a muchos y muchas familias bendecidas, niños, jóvenes, todo un pueblo Señor. Hermanos, yo quiero traer a ustedes un hermoso mensaje y le he llamado el ayuno que trae bendiciones, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el ayuno, les voy a definir más o menos qué es el ayuno, es dejar de comer para orar, porque algunos ayunan dos o tres días creyendo que están ayunando, pero la verdad es que no lo están haciendo porque si no oran, eso ya se llamaría aguantar hambre y no se trata de hacer dietas, se trata de ofrecer un ayuno. Los grandes hombres de la Biblia ayunaron, por ejemplo tenemos a Moisés, Moisés ayunó 40 días sin comer ni beber, dice la palabra de Dios y allí en ese ayuno Dios lo tomó, le dio esa gran revelación y le entregó las tablas de la ley. Es que el ayuno trae sobre nosotros tanta bendición y Dios a través de Moisés trajo esta bendición para nosotros, como son los diez mandamientos, es una bendición grande, maravillosa, por eso el ayuno trae muchas bendiciones. Si seguimos mirando en la Biblia también encontramos, ahí en el capítulo 34 de Éxodo, ustedes pueden leer más como también Moisés ayunó para pedir perdón, porque cuando él llegó encontró al pueblo, había caído en idolatría y él para pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo, se devolvió a encontrarse con Dios y duró otros 40 días más pidiendo perdón. Yo les pregunto a ustedes, ¿han hecho algún ayuno para pedir perdón por sus propios pecados o quizás por los pecados de otros? Pues tenemos, por ejemplo, encontramos a uno de los de la Biblia maravillosos que ustedes han oído hablar, como es, por ejemplo, Daniel. Daniel ayunó 21 días. ¿Y para qué le ayunaba? Para pedir discernimiento. ¿Alguna vez se nos ha ocurrido hacer un ayuno pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento para poder elegir entre el bien y el mal, para poder saber lo que nos conviene, para poder tomar una decisión? Es que el ayuno ha sido una práctica de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el mismo Jesús ayunó. Jesús ayunó 40 días. Dice que luego que fue bautizado, dice así en Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, uno dice, el Espíritu lo guió, lo llevó al desierto y allí ayunó 40 días sin comer ni beber. ¿Ustedes saben que el ayuno también es un arma poderosa para vencer las tentaciones? Fíjense cómo Satanás llegó allí donde estaba Jesús en el desierto y quiso tentarlo. El Señor quiso mostrar a través de ese ayuno cómo el ayuno da tanto poder para aplastar a Satanás. Sí, miramos también un ayuno maravilloso como es el ayuno de Esther. Esther proclamó un ayuno de tres días. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser exterminado y entonces ella, allí desde el palacio, ojalá lean el libro de Esther, es maravilloso, fascinador ese libro, así se llama. En el Antiguo Testamento usted lo encuentra, el libro de Esther, léanlo. Y por ese ayuno de tres días, el pueblo de Dios fue liberado. Solamente les invito a que lean ese libro, Esther, así lo encuentran. También encontramos el libro de Jonás, cómo Dios envía a Jonás a Nínive a decirles que Nínive será destruido. Pero el rey, mire que hasta los reyes han ayunado. El rey proclamó un ayuno de tres días. Dice que aún hasta las plantas, los bebés, los niños de pecho, todo el mundo ayunaron sin comer ni beber para retirar esa calamidad que iba a venir sobre ese pueblo. Iba a ser destruido. Pero por el ayuno, dice que toda la ciudad ayunó empezando por el rey. Y Dios no permitió que esa ciudad fuera destruida. ¿Cuántas bendiciones alcanzamos a través del ayuno? Es que el ayuno transforma, el ayuno da crecimiento, el ayuno libera. El ayuno da discernimiento, el ayuno trae respuestas. Esdras, en el capítulo 8 de este libro, ustedes van a leer cómo él hizo un ayuno para proclamar perdón, pedirle a Dios perdón por los pecados de su pueblo. Y además, en este capítulo encontramos que nuevamente volvieron a ayunar para pedir ayuda, implorar a Dios que en ese viaje que iban a emprender, fueran protegidos. El ayuno también protege. Son muchos los versículos en la Biblia que encontramos acerca del ayuno. Tenemos en la Biblia otro hombre que ayunó bastante, bastante, como fueron los apóstoles. Muchos, no solo uno, todos los apóstoles ayunaban. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba en oración y ayuno. Así lo encontramos en la palabra. Y el Espíritu Santo se manifestó diciéndoles, escógeme a Bernabéz y a Pablo. Y sigue diciendo esta palabra que luego en ayuno y oración le impusieron las manos y los despidieron para que fueran a predicar. Algunos hombres, entre estos los apóstoles, así como los hombres, los apóstoles, es decir, que ayunaron para poder proclamar la palabra de Dios. Hoy día nosotros también podemos seguir el ejemplo de los primeros apóstoles. Ellos ayunaban antes de ir a una misión, antes de elegir a un nuevo miembro de su comunidad, ayunaban todos, no solamente el líder, sino todos. Hermanos, es que el ayuno ha sido una práctica de siempre, de siempre. Pero muchas veces en este tiempo estamos descuidando esa oración tan poderosa. Muchos dicen, bueno, pero ¿para qué ayuno? La Biblia nos habla de muchas maneras y muchas bendiciones que conseguimos a través del ayuno. Por ejemplo, para pedir, como les decía anteriormente, perdón por nuestros pecados. ¿Para qué más podemos ayunar? Para implorar ayuda de lo alto, como el versículo que les estaba diciendo de los apóstoles. Para elegir a alguien, para tomar un nuevo cargo y así, lleno del Espíritu Santo, pueda manejar una comunidad o una empresa. Es que el ayuno no es solamente para los que estamos aquí en la iglesia, es para todos, para todos los que tienen que emprender nuevos proyectos, para que quieran conseguir bendiciones. Entonces, el ayuno trae sobre nosotros lluvia y bendiciones, diría yo. También el ayuno sirve para conseguir poder. Cuando en la Biblia se acercó un hombre y le dice a Jesús, ¿por qué los apóstoles no pudieron liberar a mi hijo? Que desde pequeño, él ha sido atormentado por demonios. Y un demonio lo tumba, lo manda al piso y empieza a golpearse, a golpear, el demonio empezaba a golpear a ese muchacho. Y los apóstoles no pudieron liberarlo. Y Jesús, con el poder, liberó a ese muchacho. Entonces, los apóstoles le dió curiosidad y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a ese muchacho? Y Jesús le responde. Ahí en el capítulo 9, léanlo todo. De Marcos, capítulo 9, está todo este testimonio de sanación, de liberación. Fíjense que el ayuno nos da poder para liberar y tener poder sobre los demonios, sobre los espíritus malignos. Y Jesús le respondió a los apóstoles, le dice así, es que hay espíritus que solamente se pueden expulsar con oración y ayuno. Por eso los apóstoles no pudieron expulsar esos demonios que habían en ese muchacho. ¿Por qué? Porque le faltaba ese poder. Pero si nosotros somos hombres o mujeres de ayuno, cada día que tengamos esa práctica, nosotros vamos creciendo más y más en la oración y en el poder de Dios. En el poder de Dios. El ayuno también es una manera de nosotros cambiar. Nos da poder para dejar el pecado, para vencer la tentación. El ayuno hace que nosotros tomemos un nuevo rumbo de bendición, de paz, un rumbo de alegría. Dice la palabra de Dios en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice, vuélvanse a mí de corazón. Nos exhorta la palabra de Dios. Ayunen. Es un mandato, es una orden, ayunen. No es si quieren ayunar, si pueden ayunar. Hermanos, algunos dicen, no, es que yo no puedo. Es que el ayuno es para todos. Únicamente los que están enfermos. Pero todos los demás sí pueden ayunar. Porque algunos dicen, no, es que yo no soy capaz. Miren, es que el ayuno es una gracia. Es el mismo Espíritu que nos va impulsando a ayunar. El mismo Espíritu nos va dando esa fortaleza. Entre más nos llenemos del Espíritu Santo, más vamos a tener el poder y la gracia de sentir esa necesidad de ayunar. Es que nadie puede decir, yo no debo ayunar, yo no puedo ayunar. O el ayuno es para aquellos ancianos de la iglesia. No, hermanos. Es para ti y para mí. Para todos. Y algunos dicen, no, pero es que es imposible si sufro de gastritis. Hermanos, es que hay varias clases de ayuno. Por eso les voy a decir cuáles clases ustedes pueden elegir. Por ejemplo, tenemos el ayuno de mortificación. ¿Cuál es el ayuno de mortificación? Es aquel que nosotros podemos hacerlo sin dejar de comer. Por ejemplo, yo me acuerdo para una cuaresma hace muchos años que yo le ofrecía al Señor ayunar 40 días de no hablar mal de nadie. Pero créanme que es un ayuno muy difícil, porque el enemigo, el maligno trata de enviar personas como para que uno empiece a criticar o empiece a hablar de alguien o de algo. O viene una persona y le dice, ay, mire que Pedrito dijo que usted era una persona insoportable, una persona inaguantable o cualquier otra cosa. Pero las personas que están ofreciendo ese ayuno, yo sé que eso les cuesta, porque uno quisiera ir, tener una actitud negativa, ¿sí? Pero hagan la prueba. No lo hagan por 40 días porque de pronto no alcanzan a soportarlo, ¿sí? Pero por lo menos empiecen por un día, luego tres días, ocho días, a ver cuánto demoran hasta que llegue el momento en que hagan el ayuno unido al de Jesús, 40 días sin hablar. No necesariamente tiene que ser en cuaresma, ¿no? En cualquier época. Y ese ayuno sí que tiene poder. Cuando usted hace un ayuno de estos, de mortificación, que le ofrezca al Señor todas estas molestias, todas esas contrariedades y que tiene que callar, hermanos, lo que usted pida en el ayuno, le será concedido. Hagan la prueba. ¿Y sabe cuál otro ayuno también hay? El de, el ayuno de la lengua, digo yo, ¿no? Ese ayuno de no criticar. Porque nosotros somos muy dados a la crítica. Todos tenemos la manera de juzgar las actitudes de otros. Hermanos, es que si nosotros controlamos la lengua, dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, varón perfecto es aquel que es capaz de controlar la lengua. El chisme, la crítica, todo esto, hermanos, es el mejor ayuno, yo diría. Ese es el ayuno de mortificación. Así que nadie puede decir que no debe hacer ayunos porque hay muchas maneras de ayunar. También un ayuno que yo les aconsejo es el de dejar de comer algo que les cueste. Por ejemplo, yo siempre en cuaresma acostumbro ayunar, así, ayunos largos, ¿no? Durante los 40 días. Y una vez, yo ofrecí hace muchos años, ofrecí un ayuno de no comer nada lo que tenga que ver con pan. Y preciso era el momento en que llegaba alguien, pero eso nunca lo hacían antes, con esos roscones rellenos de bocadillo que a mí me encantaban y ahí me lo ofrecían. Tenía que renunciar porque estaba en ayuno. El ayuno, por ejemplo, en el caso mío, hay otro ayuno que se llama, que yo lo hago normalmente en cuaresma también, es el ayuno parcial. Dejar una comida. Yo acostumbro a dejar el desayuno. Pero, ¿por qué? Porque en la mañana me dedico a la oración, porque si yo no oro, pues estoy aguantando hambre. ¿Qué hago cuando estoy haciendo un ayuno parcial? Me levanto más temprano, porque si hay que hacer mucho en el día, a las 4 de la mañana empiezo a encontrarme con Dios y ofrecerle ese ayuno. Siempre que voy a hacer un ayuno, desde el día anterior o cuando voy a empezar el ayuno, le digo, Señor, yo no quiero hacer ese ayuno sola, quiero hacerlo contigo. Hagan la prueba y verá que no les da ganas de comer ninguna tentación, o si llegan a la tentación, son capaces ustedes de vencer esas tentaciones. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con Jesús. Este libro lo encuentran aquí en Misioneros Marianos, El Ayuno con Jesús. Aquí tienen todas las experiencias de un ayuno, cuáles son las clases de ayuno, por qué ayunar, qué es un ayuno, todo lo que les estoy explicando y mucho más encuentran en este libro. El Ayuno con Jesús. Empecemos todos a ayunar. Y les venía contando que yo ofrezco los 40 días, a través de este ayuno parcial, no desayunar y permanecer en oración hasta el mediodía. Y nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque yo lo hago con Jesús, me levanto temprano a orar en el día, hasta el mediodía, antes de terminar también me entrego al Señor y le digo, Señor, gracias por el ayuno de hoy. Y si es posible recibir la Santa Eucaristía, hermanos, esto sí es un ayuno, el que trae el poder. ¿Por qué? Porque yo sé que después de un ayuno se abren los cielos y caen muchas bendiciones. Y yo les digo, hermanos, que yo he recibido muchas respuestas, pero muchísimas, a través de un ayuno. Cualquier ayuno que sea, ayuno parcial, ayuno de mortificación, también hay ayunos total. Siempre, yo acostumbré por muchos años a ayunar tres días al mes, sin comer ni beber. Y ha sido una experiencia maravillosa de esos tres días, porque de pronto el segundo día siente uno como un poquito de hambre, toma uno agua con pan y sigue. Pero para estos ayunos, hermanos, es necesario dejarlo todo, irse a un lugar, a solas con Jesús, especialmente en medio de la naturaleza, para encontrarse con Él. Estos ayunos sí que tienen poder, hermanos, tienen poder y tienen una respuesta. Todo lo que uno pide, las respuestas son eficaces, maravillosos. Este es el ayuno de tres días, sin comer ni beber. También tenemos otros ayunos, como es el ayuno natural, que es ayunar solamente con cosas naturales, es decir, verduras. Comer verduras durante los tres días o los dos días o un solo día. Y frutas, es que el ayuno, hermanos, además de darnos poder y conseguir la respuesta de lo alto, queridos hermanos, además de esto, el ayuno trae sobre nosotros victorias sobre los enemigos, victorias sobre los espíritus que nos estén atormentando. Comentando, hermanos, el ayuno también es importante hacerlo con la ayuda de Dios, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo con nuestro esfuerzo y eso es imposible, queridos hermanos. Después de un ayuno, ustedes ven a la persona y hasta el rostro se ha cambiado. ¿Por qué? Porque el ayuno también ayuda al cuerpo. Imagínense que físicamente, cuando uno deja de comer tantas cosas, el organismo necesita un descanso, pero uno siempre le está a toda hora metiendo al organismo cosas, comida y comida y comida y nunca lo dejamos descansar. Pero si nosotros hacemos un ayuno natural de solo frutas o de solo verduras, el organismo también se beneficia, trae bendición al cuerpo. ¿Por qué? Porque se libera de muchas enfermedades. El ayuno también libera físicamente, trae salud, eso es otra de las bendiciones. Pero cuando se hace con Dios y bien hecho, es que el ayuno no es aguantar hambre, el ayuno tiene que ser un encuentro con Dios. También, hermanos, también libera el espíritu. El ayuno no solamente trae salud al cuerpo, sino que espiritualmente nos trae un gozo y radia ese rostro. Yo siempre que vengo de un ayuno me ven, dice que, rejuvenecida. Ahora, imagínense, ¿por qué? Porque el espíritu tiene más contacto con Dios y entonces, hermanos, así vamos, la gloria de Dios desciende. Hay un, en el capítulo, en Isaías 58, yo les invito para que lean ese capítulo del ayuno, dice la palabra de Dios, ¿cuál es el ayuno que Dios le agrada? Lo que acabo de decirle, el ayuno de mortificación, renunciar al pecado, renunciar a muchas cosas que nos tienen atados a este mundo. Pero el ayuno nos da ese poder de ser liberados. Pero después de tener estas prácticas de ayunar y orar y tener ese cambio, como dice en Joel, muélvanse a mí de corazón y ayunen. Entonces, dice en Isaías 58, el versículo 6 en adelante, entonces, brillará la luz como el amanecer en tu vida. Tus heridas, todo el dolor, todo lo que hay en su corazón, esa amargura, todos esos resentimientos, dice, sanarán muy pronto. Nuestro corazón será restaurado, esa es una de las promesas de Dios. Y otra promesa que dice en Isaías, y la gloria de Dios, descenderá, que es la gloria de Dios. Es atraer el poder, traer la presencia de Dios, eso significa la gloria de Dios. Traer la presencia de Dios sobre su casa, sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre la comunidad, sobre el grupo de oraciones, es la gloria de Dios. Dice, y la gloria de Dios descenderá sobre ti. Y además sigue diciendo, si me llamas, yo te responderé. Qué bonita promesa de Dios, es para cada uno de los que me están escuchando. Si me llamas, es decir, pidiendo auxilio, si tiene algún problema, alguna dificultad, dice, yo te responderé. Y termina diciendo, y si clama pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonita promesa. Isaías 58, lean todo, pero especialmente estas promesas. Si gritan, si claman, Señor, mira esta necesidad, este problema que tengo. Dice el Señor, que yo vendré y estaré contigo. Miren a Jesús a su lado. Después de un ayuno, ustedes sepan que Jesús está ahí, en la presencia, en la gloria de Dios, ha venido sobre nosotros. Palabras que salen de mi alma, sé que no es nada original, pero es que ante ti, no sé qué más decir, pues las palabras se agotan. Te adoro, te adoro, mírate, te adoro, te adoro, mi Señor. Mis hermanitos, recordemos que el ayuno ha sido una práctica de los grandes hombres de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, encontramos muchos versículos, como los apóstoles frecuentaban el ayuno para todo. Es que el ayuno libera, transforma, da revelación, crecimiento espiritual. Hermanitos, cuando yo tengo pendiente de conseguir algo grande para mi vida, yo siempre me retiro. Un día o dos días a dedicarme a la oración para tener ese gran encuentro con Dios. Porque el verdadero ayuno, hermanito, para ser fuerte se necesita estar en pura oración. Porque de lo contrario, si las personas siguen haciendo actividades normales y no hacen oración, eso es aguantar hambre o hacer dieta, y no se trata de eso un ayuno. Es de encontrar la revelación del cielo para traer grandes respuestas a nuestra vida y grandes bendiciones, como lo han hecho al transcurrir de la Biblia muchos hombres que nos dieron ejemplo. Ahora, mis hermanitos, les invito a que coloquen una frasecita ahí en el comentario. Puede ser esta. Señor, ayúdame a ser un verdadero ayuno. Mis hermanos, también si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 320-975-8897 o al correo electrónico Dar un me gusta en la manita izquierda y invitar a más personas que se suscriban a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, que ahí estaremos permanentemente subiendo muchos videos. Tenemos la experiencia hermosa de cada noche, como son las buenas noches con Jesús, y todos los días el evangelio a través de la palabra que da vida. Muchos videos más son para todo el pueblo de Dios y así ver la gloria del Señor. Dar un me gusta y la manita izquierda, mis hermanitos, que el Señor los bendiga y que empecemos a tener, como dice la Virgen María, dice, el ayuno los libera. Con la oración y el ayuno pueden conseguirlo todo. Esas son las palabras que la Virgen exhorta sobre el ayuno allí en Međugorje. Dice que con el ayuno conseguiremos también la paz. Te amo, te amo, te amo, mi grande rey. Te amo, te amo, mi Señor. Es con todo el corazón, es con toda el alma, es con todo mi ser. Es con todo el corazón, es con toda el alma, es con todo mi ser.